Paso a presentar a nuestra última ponente antes de la pausa que además enlaza muy bien con lo que nos estaba contando Elvira precisamente ha hablado de museos ha hablado de género, de herramientas de medición pues nada, ahora mismo tenemos a Sara Rivera Dávila que es consejera técnica de la Subdirección General de Museos Estatales nos va a hablar de mujer y museos y museos estatales en este caso desde ese puesto que ocupa se encarga de coordinar los proyectos transversales de la Subdirección de Museos Estatales entre otros los relacionados con la igualdad de género es licenciada en Historia del Arte pertenece al Cuerpo Facultativo de Conservadores desde el año 2007 tuvo como primer destino el Museo Nacional del Romanticismo en el Departamento de Colecciones y de hecho participó formó parte del equipo que llevó a cabo el montaje actual de la exposición permanente que como sabéis se renovó en el año 2009 dándole una gran vuelta interpretativa y demás entre los años 2011 y 2015 estuvo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en el Departamento de Registro de Obras de Arte para exposiciones temporales y ha sido también directora de programas en la Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes entre el 2015 y 2021 y allí su labor se centró en la coordinación de exposiciones de arte contemporáneo y actividades culturales en el espacio de tabacalera promoción del arte y sin más Sara tienes la palabra cuéntanos mujer y museos estatales Muchas gracias Débora y gracias a todas las compañeras de la Dirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales por organizar este evento a Silvia Rodríguez que la tengo aquí al lado a María Gúndez desde luego es un foro interesantísimo y encantada de compartir aquí pues toda la labor que se hace en torno a las temáticas de la mujer en los museos con vosotras y que efectivamente va a tener un montón de puntos en común con las ponentes anteriores y bueno por supuesto también quiero siempre agradecer toda esa labor que realizan mis compañeras y mis compañeros desde los museos que es lo que yo voy a intentar transmitir aquí la investigación del patrimonio voy a intentar compartir ya la pantalla si se ve ¿verdad? Ponemos a Bien ¿lo veis bien ¿verdad? Perfecto Gracias pues aquí quería referirme a todas mis compañeras y compañeros de los museos que son quienes realizan toda esta labor dado que desde la Subdirección General de Museos Estatales pues los ejes principales de acción que nos planteamos respecto al tema de las mujeres es la investigación del patrimonio para aplicarlo a nuevas lecturas museísticas sobre las colecciones que ofrezcan esa perspectiva de género todos los museos están inmersos en ese repensar y hacer construir nuevos relatos sobre las colecciones y las actividades públicas que fomenten en todo caso la accesibilidad y la inclusión y otro punto fundamental para nosotras que es la promoción de la creación contemporánea bueno todas estas funciones se hacen desde luego desde un fuerte compromiso con la igualdad de género desde la convicción de que los museos nos sirven como espacio de encuentro entre ese patrimonio y el público y desde una función cada vez más colaborativa y cada vez de mayor escucha y de participación pues construir esos nuevos relatos desde un mensaje claro de igualdad y de reivindicación de la memoria de las mujeres y de los nombres que tendrían que como decían las compañeras anteriores haber formado parte de la historia y que hasta ahora pues han sido silenciadas bueno precisamente por eso he querido empezar aquí la presentación con una selección de nombres esto es una selección solamente de todas las actividades que se han realizado a lo largo del año pasado y bueno algunas en particular de hasta de lo que va de 2024 y en torno a esta celebración del 8 de marzo que afortunadamente es ofrece una amplísima variedad de actividades y os invito a a visitar la página web de que han elaborado mis compañeras de difusión con toda la información porque bueno es totalmente heterogénea y variada y muy interesante pues tenemos aquí nombres como victorina durán matilde calvo rodero maruja mayo del intejero que son algunas de las artistas que están expuestas ahora mismo en el museo de artes decorativas también como decía muy vinculadas al arte contemporáneo a su proyección artistas actuales y fotógrafas como paula anta como bueno tenéis ahí un montón de nombres también artistas como ya consagradas como Concha Jerez o Carmen Muñoz que han estado expuestas en exposiciones temporales como estuches de paradojas que han pasado por varios de nuestros museos pero también comisarias como María López Fernández Cao o Meilín Bisoño que es coreógrafa toda una serie de ámbitos artísticos están reflejados también en el ámbito de la música con el proyecto Mosaic que se despliega en todos los museos estatales cada año o en nuestro especial vinculación con la danza a través del programa Danza en los Museos bueno no quiero extenderme ahí porque lo iré desarrollando a lo largo de la exposición pero sí quería empezar con todos estos nombres porque estas son las acciones por la igualdad que se realizan desde los museos primero recuperar la memoria de las mujeres a través del patrimonio cultural visibilizar y exponer las creaciones de las artistas contemporáneas también ese apoyo directo muy importante combatir los estereotipos vinculados a las mujeres porque no se trata solo de integrar los nombres vinculados a la creación o al ámbito artístico sino el nombre de todas las mujeres anónimas trabajadoras que han realizado los oficios como comentaba la compañera sobre el patrimonio inmaterial hay que visibilizar la labor y el papel como agente activo de todas esas mujeres en la historia e integrarlos en nuestros discursos museísticos esto lo hacemos siempre desde una perspectiva interseccional participativa integradora como comentaba también la compañera de MAP ponemos un énfasis especial en que todas las identidades estén integradas en estos relatos y en definitiva pues generar esas relecturas sobre el papel de las mujeres en la historia donde podamos reinterpretar las colecciones rompiendo los estereotipos que bueno pues desde el patriarcado se nos han vertido hasta ahora como mandatos y crear nuevos discursos museográficos en torno a la igualdad de género no solo se trata del trabajo en torno a las colecciones o a la historia es que el propio ámbito de los museos es eminentemente femenino con datos de 2023 las mujeres en los museos son un 73% de los profesionales que formamos parte de este ámbito no solo en en cuanto a las técnicas y personal de los museos sino también el personal de formación mayoritariamente femenina ahí tenéis los números estos ya relativos al año pasado podéis consultar toda esta información en museos en un vistazo que es un proyecto que elabora mis compañeras de inclusión con enorme trabajo con un gran rigor y que desde luego arroja datos muy interesantes sobre la situación de muchos de los ámbitos pero también en particular sobre las mujeres en los museos bueno he querido aquí poner un dato que se ha incorporado este año que es en relación a la presencia de comisarias en nuestros museos aunque estamos hablando de números de un 73% y como comentó la ponenta anterior la educación somos por mayoría aplastante luego los resultados es en ciertas dinámicas de trabajo se plasman de manera diferente en el ámbito del comisariado pues vemos que aunque aparecen un gran número de comisariados femeninos pero sin embargo cuando son proyectos externos es decir que cuentan con más medios de su puesto y demás siguen teniendo una presencia masculina notable es decir que por mucho que es evidente los grandes avances que hemos cometido en este ámbito de trabajo también quedan todavía ciertas dinámicas por resolver y por trabajar en el sentido de la igualdad quería hacer aquí también este homenaje a las mujeres pioneras que nuestras compañeras del Museo Arqueológico Nacional se encargaron muy bien de representar y de poner en valor en este proyecto de la Vitrina Cero y bueno que hoy mismo está está teniendo lugar casi en directo mientras hablamos pues la inauguración de la placa conmemorativa del jardín de las arqueólogas que está dedicado a estas primeras mujeres que nos abrieron camino a las que hemos venido después y que hicieron una labor increíble de investigación de introducirse en un ámbito en el que tenían pues increíbles limitaciones y que consiguieron mantenerse e investigar y tener un papel importantísimo en el mundo de la arqueología en el ámbito de los museos en particular pues fueron pioneras y es desde luego un sector en el que la importancia de las mujeres es manifiesta bueno me centro ya un poquito en la labor de la subdirección que se establece el marco normativo por supuesto se fundamenta en torno a la agenda 2030 con los objetivos de desarrollo sostenible muy particularmente en torno al objetivo de igualdad de género por supuesto y bueno todas las políticas culturales que se establecieron en la reunión de la conferencia de la UNESCO de Mondiacult en el año 22 y que bueno están en común con también la nueva definición no tan nueva pero la definición que se realizó en Praga en el año 22 sobre museos que desde luego prioriza absolutamente la función de los museos para la preservación del patrimonio la cohesión social y fomentar la diversidad y la sostenibilidad por tanto los museos tienen ahí un papel fundamental y concretamente hacia integrar la perspectiva de género en todas sus actuaciones también con el programa Ibermuseos el Ministerio de Cultura a través de la subdirección de museos mantiene una relación muy intensa y muy colaborativa de la que se comparten muchas iniciativas y buenas prácticas y de hecho el año pasado en junio del 2023 la subdirectora de museos estatales Mercedes Roldán participó en un laboratorio que se realizó por igualdad de género y bueno donde se discutió la necesidad de problematizar nuestros patrimonios y de integrar todas las comunidades y seguir trabajando en la perspectiva de género en torno a nuestras colecciones respecto a la legislación en España por supuesto nos enmarcamos bajo los preceptos de la ley orgánica 3.2027 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres concretamente hacia el artículo 26 para siempre promover la igualdad en el ámbito de la creación y bueno procurar visibilizar la labor de las artistas y creadoras todo ello se enmarca en los planes estratégicos por la igualdad efectiva de mujeres y hombres actualmente en el que abarca del año 2022 al 2025 y trabajamos en continua colaboración con el pato para la igualdad de género en el ámbito de la cultura a partir de este plan estratégico una serie de medidas que sigo desarrollando a continuación por ejemplo a través de proyectos transversales quería recordar algunos que han tenido gran significación en la actividad de los museos no quería dejar de hablar de patrimonio femenino que fue un proyecto muy importante para subrayar piezas de colecciones de nuestros museos se ponían en común en exposiciones virtuales y bueno también a través de Eceres y ahí toda esa información está disponible y pone en valor ha rescatado piezas que a lo mejor habían pasado inadvertidas en lecturas anteriores en los museos y bueno pues desde patrimonio femenino se ha recuperado se ha catalogado se ha investigado todas esas colecciones desde poniendo en valor el papel de las mujeres un proyecto al que le tenemos mucho cariño también en la subdirección y que fue común a los 16 museos como es un proyecto de videocartas que se hizo desde el proyecto las mujeres transformadas en los museos que fue comisariado por María Fernández de López y que bueno recuperaba esa visión epistolar desde la capacidad de diálogo una mujer del ámbito de los museos se dirigía a otra mujer siempre en torno a alguna pieza patrimonial y se establecían ahí bueno pues relaciones muy interesantes y que puso en valor de nuevo la presencia de las mujeres en nuestros museos el otro proyecto transversal bueno pues acaba de contar la compañera la importancia de la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico MAP porque nos parecía importante hacer una primera autoevaluación un diagnóstico de un estado de la situación para permitirnos encontrar las carencias posibles puntos a lo mejor que queden oscurecidos o silenciados respecto a las mujeres en las colecciones en el fondo analizar todo cómo se trabaja sobre la mujer en todas las funciones que abarcamos en los museos entonces de aquí se realizó una serie de los museos elaboraron unos informes de género sobre las colecciones donde pudieron verte todas estas reflexiones y bueno pues básicamente se llega a las conclusiones de la importancia de la planificación para establecer de manera transversal las políticas de género en todo el funcionamiento del museo medidas de infraestructuras a las actividades a por supuesto el análisis de las colecciones de manera integral en toda la actividad museal se desarrollan también procedimientos y medias técnicas por ejemplo a través de la gestión activa de los fondos la subdirección se encuentra en el proceso de renovación del sistema DOMUR que por supuesto va a tener en cuenta los criterios de género tanto a nivel de clasificación como de obtención de datos como facilitar la catalogación en torno a estas temáticas y bueno también otras medidas de acción positiva como es a través de los premios nacionales siempre garantizando la paridad de los jurados y también a través de la presencia de un experto en igualdad de género en estos jurados o comisiones las ayudas a promoción del arte también incluyen criterios positivos para fomentar la presencia de las artistas en todo tipo de proyectos tanto en las galerías como en las ferias que ya nos comentaba la compañera que es el primer año que se obtiene esos criterios de ese número de paridad y bueno y también a través de exposiciones como para el apoyo a las artistas contemporáneas ahora mismo en el Museo del Greco tenemos una exposición que se llama Una visión propia retomando el famoso título de Virginia Woolf y en ella se establece una exposición comisariada por una mujer por Marta Sol en la que mujeres fotógrafas han realizado retratos de otras mujeres de diversos ámbitos de la cultura y bueno estableciendo esos diálogos y poniendo en primer lugar de la escena esa visión propia de las mujeres y en particular de las fotógrafas es fundamental para nosotras aparte de todos esos proyectos transversales muchas veces se realiza en colaboración con otras instituciones bueno pues acabamos de ver la colaboración con MAP a través de diversos medios la subdirección y también el gran número de los museos estatales de manera individual forman parte de la red de museos por la igualdad pues como un foro que está desde luego cogiendo cada vez más fuerza y que será un buen lugar donde compartir buenas prácticas entre cambio de todos estos conocimientos para mejorar nuestras formas de visibilizar a las mujeres y también otra colaboración muy querida es con el festival Ellas Crean que este año cumple 20 años y que bueno que se desarrolla a través del programa de danza en los museos y que como decía pues no solo a las artistas a todo tipo de creadoras y de forma multidisciplinar pues tenemos que dar cabida a las mujeres en los museos pongo aquí también la agenda cultural que participamos con en varias sedes de nuestros museos el año pasado con el instituto de las mujeres y bueno pues aquí os traigo algunas imágenes del festival Ellas Crean otro festival que nos permite a menudo trabajar sobre fotógrafas más en concreto es Fotospaña pues hemos tenido exposiciones sobre Alice Austin Francesca Woodman Eva Miquel Tina Modotti en fin es otro día importante para nosotras de mostrar la obra de mujeres fotógrafas aquí la agenda cultural del instituto de las mujeres que os comentaba anteriormente y que comisario Semiramis González y que nos trajo pues desde talleres de fotografía a performance a club de lectura en fin todo una gran variedad de actividades realizadas por mujeres para reflexionar en torno a las mujeres en la cultura bueno centrándome ya en los en los en los proyectos propios de los museos proyectos específicos pues primero quería resaltar tenemos una serie de herramientas propias para llevarlo a cabo como eso es de nuevo insistir en esa relectura de las colecciones otra herramienta fundamental para nosotras es la organización de exposiciones temporales con temáticas propias o dedicadas a mujeres y las actividades públicas como hemos visto a veces en colaboración con otras con otras instituciones pero que en todo momento pongan a las mujeres como agente activo de la historia y de la cultura en este sentido los los museos arqueológicos desde luego están haciendo la arqueología de género está teniendo un papel muy destacado para romper todos esos estereotipos que sean que sean trasladados desde un punto de vista supuestamente científico pero que estamos tratando de desnaturalizar todos esos discursos que son heredados del sistema patriarcal y para ello la primera medida es representar a las mujeres incluir incluir ese papel de de las mujeres en la historia y se hace a través de varios medios desde luego fundamental la selección de piezas lo que dispone cada museo en ese sentido el museo arqueológico nacional desde luego ha sido un ejemplo a seguir desde que se reinauguró en 2014 ya con toda esta perspectiva con una presencia mucho más equilibrada de las mujeres en sus relatos también a través de la museografía aquí he querido traer una selección de todas las conferencias o seminarios charlas que se dieron durante el año pasado vemos que de todas las épocas las princesas bárbaras largar mujeres si poder en la prehistoria el renacimiento en fin muy firmemente y decididamente trayendo el debate y poniendo investigando y poniendo en valor todo el conocimiento sobre el papel de estas mujeres en la historia que pues ha quedado silenciado pero está ahí y tiene que visibilizarse también a través de otro tipo de actividades como pueden ser actividades más educativas en familia en museo de drama conciertos todo tipo de actuaciones que facilitan transmitir estos discursos al público como decía hoy mismo se está produciendo una serie de actos en esa inauguración de la placa de jardín de las arqueólogas y ayer tuvo lugar el interesantísimo simposio de mujeres hablando de la arqueología en femenino pues subrayando todo este papel de las mujeres y de cómo se está recuperando la representación en el pasado de las historias no solo eso sino también poner en valor las tareas que realizaban que si hasta ahora se han considerado secundarias pues son las tareas de sostenimiento de mantenimiento de cuidados fundamentales para el desarrollo y el progreso de cualquier sociedad el museo arqueológico del museo nacional de arte romano también tiene una desde hace 15 años desarrolla una labor muy decididamente centrada en recuperar el papel de las mujeres en el pasado el me voy a empezar a correr un poquito más con este ciclo de conferencias mujeres del pasado y mujeres del futuro pues se hizo una importante labor de investigación y de puesta de divulgación de todas estas investigaciones con otras iniciativas también como mujeres en la niebla estas por mujeres en riesgo de exclusión otras en colaboración con artistas contemporáneas como fue este proyecto con Isabel Muñoz el año pasado en fin múltiples y muy variadas el museo de Altamira también tiene una importantísima labor han sido pioneros en mostrar el año 2001 muchos elementos de la perspectiva de género en sus en su discurso expositivo a través de varios medios y se han publicado recientemente las actas de los bisontes de Altamira los descubrió una mujer dedicada a museos arqueología patrimonio y género y que se encarga directamente de todas estas temáticas Arcoa también ha desarrollado el ciclo de muchas artes historia quiero detenerme muy especialmente en el Museo Nacional de Escultura que ha sido un 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 foco fundamental de de encontrar la violencia de género convirtiéndose en el primer museo Punto Violeta que ofrece un espacio seguro a las mujeres que puedan sentirse en riesgo o entonces bueno pues vemos como los museos se implican de no solo a través de sus colecciones de sus discursos de patrimonio también desde la función social y bueno pues tienen ahí un papel importante que ofrece también desde las exposiciones hemos abordado temáticas respecto a la violencia de género que como es que llevaba puesto que se realizó en el Museo del Traje el Museo del Traje desde luego tiene un papel fundamental en torno a todos estos discursos ya en su exposición permanente aborda la perspectiva de género desde que se se reabrió el Museo en el 2018 está integrado en todos sus contenidos y bueno pues tiene una investigación muy especial en torno a la mujer respecto a la propia concepción de su cuerpo de cómo y cómo se va transformando la vestimenta y la propia identidad según las mujeres se integran cada vez en mayor bueno va cambiando sus momentos los procesos históricos en su evolución y vemos cómo todo esto se refleja en la vestimenta también el proyecto virtual que se llama Larga Fabioleta donde nos muestran toda esta evolución en los procesos históricos y que os recomiendo que es muy muy interesante no sólo de la mujer en cuanto a la identidad y de los sistemas de poder que se generan en torno a esas relaciones también respecto a toda la tradición los haberes cómo las mujeres estaban en los oficios y cómo lo han transmitido bueno esto ya nos habló la primera compañera no me voy a extender y hablo aquí de otras herramientas que tenemos los museos para bueno pues también introducir reflexiones críticas y otra serie de discursos en torno a las colecciones permanentes bueno cuando esos cambios nos han producido directamente sobre la exposición pues tenemos toda una serie de recorridos itinerarios como son las relecturas del Museo Nacional de Cerámica en Valencia que son itinerarios museales en clave de género este museo también realizó unas jornadas fundamentales en el año 2022 respecto a las casas museo un poco dentro de esta idea de la intersexualidad que ponía una mirada de género clase para tener en cuenta a todas las mujeres pero también cruzados otro tipo de opresión respecto a la clase social y que ha servido también para desarrollar este tipo de iniciativas en otros museos como el Museo Cerral o que también con proyectos como presencias está estudiando todos los miembros de la familia y bueno también de las clases sociales que estaban integradas en la vida del palacio el Museo Nacional del Romanticismo también tiene muy presente a la mujer en toda esa exposición permanente de hecho hay espacios femeninos que nos muestran exactamente sus objetos sus costumbres sus formas de vida sus espacios de poder tanto en lo público como en lo privado y bueno también utilizan esta serie de recursos como son voces de mujeres que son unos itinerarios que incluyen esta perspectiva de manera más bueno dialogante con las lo llaman visitas tertulia y las propias mujeres después a partir de los testimonios de las mujeres del siglo XIX después establecen tertuliamente interesantes con las que extraen conclusiones las obras invitadas también también hacen esa función museos como la Casa Cervantes también tienen estas visitas guiadas y otros museos como el Museo Sefardi que también está ofreciendo en este 8M una interesante investigación sobre las mujeres a través de la donación de un traje de novia y tienen desarrollados proyectos digitales desde una importantísima labor de archivo y estudio y recuperación de las mujeres de las mujeres en la historia voy a como un rayo porque voy diciendo otras exposiciones como el Museo Nacional de Antropología que también está muy fuertemente comprometido con la perspectiva de género resaltamos solo algunos proyectos como es este que se titulaba el fin de la esclavitud donde se recogían los testimonios porque no se trata solo de contar de los problemas históricos también problemas actuales en este caso de mujeres migrantes también a través de sus actividades ha dado lugar a conversatorios el primero que se realizó fue Feminismos Diversas donde reflexionar sobre todas las cuestiones de género y el año pasado se realizó nuevas comunidades diversas y este año traerán transexualidades diversas donde la reflexión sobre la perspectiva de género pues integra todo el museo Museo de América también muy comprometido con incluir a todas las artistas de toda la relación entre España y América aquí tenemos estas actividades que han realizado en torno al 8M que se llama del posturio a la acción también ofrecen diversas visitas como rituales conocimiento femenino todo esto lo tenéis historia lo podéis ver que se está desarrollando a lo largo del mes de marzo pero bueno pues trayendo en primera persona y a total protagonismo a las mujeres finalizo ya con una exposición muy especial que creo que es de caso paradigmático de esta forma de hacer en los museos como es la exposición Albies sobre las artistas y el diseño de la vanguardia en España y bueno en esta exposición me parece que abarca pues todas las funciones a las que analizábamos al principio que tienen que abordar los museos esta exposición surge desde una investigación profunda de las colecciones ha traído también la necesidad de adquisiciones del incremento para completar el discurso con piezas de autoría femenina se analiza y se expone la obra de artistas muy destacadas de esta época y sobre todo analiza como en los márgenes que se les permitió estas mujeres pudieron realizar excepcionales obras en el periodo de principio del siglo XX y que consiguieron meterse en el discurso a través incluso con bueno pues todo tipo de adversidades y bueno este me parece un caso paradigmático de cómo mostrar exponer y estudiar a las colecciones al patrimonio a través de las mujeres muchas gracias 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 por ver el video.